La semana pasada en sus redes sociales recibió una serie de mensajes provenientes de una cuenta que al analizar su contenido tenía elementos que nos permitían presumir que tenían un carácter extorsivo o amenazante. En ellos se refería a prácticas que hemos visto en otros sucesos complejos de la ciudad, como por ejemplo los mensajes de las balaceras que hacían referencia a que con la mafia no se jode y también vinculaban o daban por cierto que conocían de su entorno familiar y que parte de los padecimientos podían pesar sobre ellos también. ¿Dualmente una amenaza de muerte? Dejemos que lo analice la justicia. La justicia, claramente el mensaje era intimidatorio y evidentemente con el accionar de los fiscales y del juez deben haber encontrado elementos de convicción suficiente, no sólo para avanzar, sino también haber encontrado elementos de investigación eficientes que terminaron en los allanamientos y en las detenciones. Ahora queda que la justicia se pronuncie y seguramente tendremos con el correr de los días este resultado. No hicimos más que llevar adelante la denuncia, que es una circunstancia que es la que le recomendamos a todos los vecinos porque estamos convencidos que en el marco de la institucionalidad, de poner en funcionamiento el sistema, estas circunstancias que nos atraviesan y son sensibles, tienen que empezar a tener algún resultado positivo. Gracias. 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 Gracias.